Música Nos encontramos reunidos para invitar a participar de la próxima Expomiel que se resale el 4 y 5 de mayo en el Club Jorge Ñubri de Maipú donde habrá distintas disciplinas como estarán los expositores y todos están referidos a la apicultura como también tendremos artesanos tanto locales como zonales en este momento estoy acompañado del Secretario de Producción Juan Cruz Cereceda que realmente hemos hecho un muy buen trabajo en equipo hemos formado un grupo de laburo más que interesante tanto desde la Asociación de Apicultores de Maipú cual me toca hoy ser el presidente y lo que es la Secretaría de Producción a cargo de Juan Cruz que realmente se ha brindado una disposición y hemos como recién lo decía logrado un equipo de trabajo que realmente se vieron los frutos con una expo con más estanes que el año pasado y creemos que va a venir una afluente de gente mayor y bueno, también queremos agradecer a la Asociación Cooperadora del Hospital quienes son las encargadas que van a estar al cobro de entrada que es una ayuda mínima que son 20 pesos pero bueno, creemos que es un ingreso que a ellos les va a venir bien y bueno, para poder seguir trabajando lo que ellos hacen como veníamos hablando, los horarios van a ser de la expo como dijimos, 4 y 5 el horario va a ser a partir de las 8 de la mañana culminando a las 18 horas y el día sábado 9.30, los invitamos a todos a participar de la apertura y después vamos a tener solamente el día sábado charlas ya a nivel más técnico en las cuales los horarios de las charlas van a ser a las 11 de la mañana a la ANCAP que vamos a hablar sobre nutrición y cura de las abejas y después la charla estrella sería, digamos va a ser a las 3 de la tarde que la va a dar el Ministerio de Agroindustria de la provincia que va a ser sobre comercialización de lo que es el tema de comercialización que por ahí hay Juan Cruz que está más en el tema, va a saber explicarnos y después a las 5 de la tarde vamos a estar cerrando con una charla de INTA Bueno, reiterar la invitación a participar en la sexta expo miel de Maipú muy contentos por la posición que ha logrado la expo regionalmente a nivel local nos invitamos a todos a acompañar esta herramienta que permite generar señales entre los productores interiorizamos lo importante que es la apicultura para la región y para Maipú y a su vez aquel que está interesado en participar de la actividad a futuro poder llegar a hacer contactos conocer de lleno cómo es la actividad y pasar sobre todo un fin de semana en familias las temáticas bien las dijo Nacho van a ser más que nada la parte de sanidad a la mañana y a la tarde van a estar lo que es comercialización es decir, cómo se posiciona la miel argentina en el mundo qué nuevos mercados se han abierto en estos últimos años cómo podemos hacer para diferenciar los productos de nuestra región y a su vez intentar darle cada vez más valor agregado y dinamismo a la cadena de la miel bueno, sobre todo reiterar que se va a cobrar una entrada mínima y que es colaboración de la cooperadora del hospital y que es muy importante que todos los Maipú participemos de este tipo de iniciativas que lo único que hace es darle un valor recibir el valor que tienen estas actividades para la sociedad en su conjunto los esperamos vamos a estar de temprano de las 8 de la mañana en la Expo la apertura es a las 9 y media espero que tengan muy buenos días y que participen y nos acompañen a nosotros algo, dejame agregar algo más Juan que invitamos a la gente de Maipú que la que no es afina a la actividad también puede ir porque va a haber un patio de comidas donde va a poder degustar un asado comer, puede ir tranquilamente a visitar el stand mirar los artesanos que los artesanos tenemos variedad tenemos, como lo dije hoy tanto locales como regionales y bueno, también va a haber un patio donde van a poder tomar café digamos que no es específicamente para los apicultores sino que está abierto a la comunidad para conocer lo que es la apicultura bueno, también agradecer la colaboración de las distintas áreas del municipio que nos acompañan lo que es la organización y gestión de la Expo agradecer el apoyo de Matías hacia la Expo y hacia la actividad y bueno, vamos a intentar seguir delineando el futuro de la apicultura en Maipú y cada vez intentar darle valor agregado a los productos regionales que tengan Maipú agradezco también a la Asociación de Apicultores por su colaboración continua con el municipio y a su vez resaltar el logro que han tenido ellos en estos últimos años con las gestiones anteriores en cuanto a la representación de la apicultura en la actividad en los diarios Maipú un abrazo grande y los esperamos a la Asociación de Apicultores